Este domingo 1 de octubre, Tendencias de la Razón, tiene un número especial con un reportaje sobre el aporte de los artistas extranjeros a la cultura boliviana. Además tendremos las críticas que ha cosechado la película Las Malkogidas de Denise Aranciria, tanto los detractores como los que alaban esta obra. Esperarlo este domingo en Tendencias por la Razón.